Muy bien. Oye, pues ¿cómo has crecido rápidamente la actuación, eh? ¿Lo viste? Sí, dije el capítulo. Ah, crecido, qué bien. Tuve buena actuación. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, pues ¿cómo se hizo la invitación para el personaje? Es que yo había trabajado con Gustavo Loza en una serie que se llama 40 y 20, en un capítulo nomás, pero ahí me conocí a mi trabajo y me enteré de que tenía un casting con Gringotts y le dije, oye, écheme la mando y hice casting y a la semana tomó polvo acá con Harold. Ay, pero muy bien, eh, tu personaje, me gustó mucho. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo te preparaste para el personaje? Pues lo que fue muy especial esta serie que filmamos en la ocasión, estuvimos en Arizona, en Sonora, dos meses enteros y ya estando ahí, platiqué mucho con la gente allá, con la gente de Naco, Sonora, con los gringos que tienen el mismo look loco como yo en la serie en Arizona, porque hay muchos que son los que sí son en contra de los mexicanos y que votan por Donald Trump. Pues fue interesante hablar con esa gente de tantas culturas muy diferentes y estando ya en Naco, Sonora, fue algo muy especial. Sí, oye, sí, con Gustavo, ¿cómo vas a trabajar en tele y te trabajas con Gustavo? Ah, es buenísimo. Esta serie es su plan, su idea, él lo escribió, él lo produce y lo dirige y como actor es muy rico trabajar con Gustavo porque te deja muy libre y además, como es comedia, te deja proponer muchas cosas. Bueno, el ritmo de trabajo es muy bravo, por eso a veces se pone bravo, pero a mí me gusta mucho, yo soy holandés, o sea, a mí me gusta el ritmo duro, pues. Ay, no, pues querido, pues muchas felicidades. No, muchas gracias. Oye, pues a la gente platícales medio ambiente de tu personaje, para que sepan de tu personaje. Yo soy el Morris, que viene de Naco, Arizona, y en esta serie Run que yo y Run tengo una empresa de turismo de aventura y cruzamos a gente con mi compañero Harold Torres, que es el de la Maliel, ilegalmente de México a Estados Unidos. El lunes 10 de mayo empezamos por FX, el canal de todos.